Es bastante escasa. No contaba con su presencia. Bueno, nos apañaremos. Bien. Si quiere luego le puedo dejar una manta para que descanse mejor. No, no se preocupe. Yo me rimo a las brasas. Entonces se morirá de frío porque el relente de las sierras es muy traicionero. Es que no contaba con usted. Gracias. Me he enterado de que ha aportado una gran cantidad de dinero para la operación de Salvador. Vaya, pensaba que era anónimo. Poco a poco se irá dando cuenta de que la promesa nadie tose sin que el resto se entere. Usted se tenía muy callado, que tiene un gran corazón. ¿Ah, sí? A pesar de haber estado a punto de atropellarla. A pesar de ir por la vida aparentando ser un estirado y un antipático. Perdone, pero no soy ningún estirado. Y estoy dispuesto a demostrárselo. ¿Y cómo? ¿Qué le parece si no nos tuteamos? No sé si sería capaz de tratarle con tanta confianza. ¿Hace el esfuerzo? ¿Está bien? Vale. Perdón, perdón. No, está bien. Gracias. Muy rico. No, está bien. 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 Gracias por ver el video.